Lo que dijo el doctor Reyes Terán hace varias semanas se refería solamente a la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, que es un pequeño conjunto del todo, y él hablaba de estos seis hospitales que fueron designados para la atención COVID. En el caso de la coordinación de los institutos se evacuaron literalmente completos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para que fueran dedicados a COVID. El domingo que nos acompañó, el domingo próximo pasado que nos acompañó el doctor Reyes Terán anunció lo que está en proceso, que es el elemento adicional de la reconversión, lo que él ha designado como la mega reconversión, y la meta para esta mega reconversión sólo del subsistema de hospitales federales de alta especialidad e institutos nacionales de salud es tener hasta 870 camas, sólo estamos hablando de esa contribución. Por supuesto que existe el IMSS, existe el Issste, existen los servicios médicos de Pemex, existe el Plan Marina, existe el Plan DN3, existen los servicios estatales de salud. Vimos ayer o anteayer que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, inauguró una unidad temporal COVID-19, que es una aportación solidaria del sector privado. También sabemos que se firmó un convenio con el sector privado para lograr tener un descargo de la capacidad hospitalaria y entonces liberar camas para el propósito de la atención COVID. Entonces, es un operativo muy, muy grande.